Yo quiero felicitarlos, pedirles de la mejor manera, que hagan su mejor esfuerzo. Estaremos a prueba a la comunidad y en caso de que no llevemos a cabo, nadie tenemos la chamba asegurada, así que en su trabajo estará la medida de conservarla. Tras presentar su equipo de trabajo, que lo acompañará a partir del 1 de diciembre, en el 21 Ayuntamiento de Tecate, el presidente municipal electo, César Moreno González, anunció un programa de reingeniería presupuestal, incluyendo la reducción en promedio del 10% a salarios de funcionarios de primer nivel, compras y gastos en servicios, entre otras medidas. Entonces una de las partes que estamos revisando es precisamente la de finanzas, de hacer un recorte definitivo en lo que va a hacerlas ahorrar, hacer más con menos de lo que tenemos. Así que es una de las encomiendas que les di, cada uno en cuanto lleguen, revise cada uno de sus departamentos, en donde podemos ajustarnos, hacer los ajustes necesarios para que podamos significarle todos esos ahorros en beneficio de la comunidad. El municipio de Tecate registra un adeudo de 300 millones de pesos, tan solo al Istecali se le deben 180 millones de pesos, por lo que el administrar con recursos limitados es el reto del nuevo ayuntamiento. Aún así, el nuevo municipio indicó que no habrá cacería de brujas. Pretendemos que no estamos, y lo queremos dejar muy claro, no andamos siguiendo ninguna cacería de brujas de lo que está, sino al contrario, que ellos mismos o los que vayan a salir, dejen claras las cuentas para que nosotros no podamos tener que seguir dándole el seguimiento legal. Queremos que todo quede claro. Hay un periodo de un mes después del recibimiento, donde se le dará ya la continuidad a cada una de las áreas. A la presentación del gabinete faltó el nombramiento de tres funcionarios de primer nivel, debido a que por normatividad estos deben ser aprobados por el Cabildo. En Tecate, Luis Guillermo Parra, UTV, Unirradio Informa.